Yo no sé cuál conversación está más interesante, si la que está fuera del aire o la que está saliendo al aire. Nosotros continuamos con nuestro querido José Ángel Morbán, cirquero, también dando candela, has tenido varios programas de televisión, te has destacado a nivel nacional por la credibilidad en cuanto a la farándula se refiere, pero ¿cuál ha sido el lío más grande que tú has tenido dentro de la farándula? El lío más grande, así, así, que yo lo puedo mencionar de forma como lío, que es la primera vez como que yo veo un tribunal, que veo un palacio de justicia por algo, que hasta el momento pues no se sabe en qué va a parar, en qué va a terminar. ¿Hasta el momento? Sí, porque fue previo antes de la cuarentena y en medio de todo este proceso de cuarentena no ha habido ninguna otra vista, ninguna cita, pero eso ha sido como lo más fuerte que la directora de la República Dominicana Universo, Magdalena Strader, pues me, no una demanda, porque todavía no ha llegado a ese proceso, fue como una vista para ver si llegamos a acuerdo por lo que ella entendió que se difamó, pero no hay un proceso como si una demanda como desarrollada, porque no me ha llegado el papel, si no fue una situación, y eso fue como lo más fuerte que yo levantarme, aunque me levanto temprano, pero levantarme y arrancar para el centro de la ciudad, para hacer justicia, esperar que pasen varios casos, a que vengan con el tuyo, así es, sigo, en todos mis años de trabajo, o sea, primera vez en 13 años de trayectoria, que alguien se siente pues quizás con mi trabajo difamado, pero ofendido, exacto. En un momento, que yo te puedo decir más grande que eso, fue cuando Tania Váez en el 2008, venía, incluso venía de Vietnam, de Miss Universe, siendo ella princesa del universo, nos encontramos en un encuentro de prensa, y yo le estaba entrevistando, pues ¿qué pasa? Ella me dijo, yo le dije gorda, que estaba muy gorda, que no sé qué, y me dijo, tú te ves horrible, y tú seas un, o sea, terrible, como que te ves cachifo, y así, como empezamos a destruirnos, en la misma entrevista, sí, porque, pero yo fui más fuerte, porque yo le, las cosas que yo le decía, yo le agregaba los brazos, porque brazúa, paldua, chichúa, o sea, yo era muy atrevido cuando estaba en la calle, muy, muy atrevido, entonces, como que nosotros, wow, eso fue como un boom, yo me vestí de cachifa en los cirqueros para presentar el reportaje, y darle con más, al otro día todo el mundo en la calle, entonces, pero después de un tiempo, gracias a Dios, no somos amigos, pero sí hay como una cordialidad, yo le sigo, le doy la ley, le comento, viceversa, porque hay una amiga en común, que es en Nita Nazario, entonces, en uno de sus conciertos, en Camerín, no podemos estar como en esto, o sea, ella es mi amiga, pero mi amigo, sí, porque aquí estábamos como que, como, siendo del mismo medio, aunque son generaciones diferentes, pero como que, fulano está ahí, fulano está ahí, no puedo, no, aquí vamos a desarrollar, hablen, y como que hablar, y eso, me ayudó mucho como figura, de madurar, e igual como comentarista de espectáculo, a ella como, también como mujer y comunicadora, de que los medios, nos dan una enseñanza de vida, completamente, y yo he, a través de los años, cada día más, aprendo más, y valoro cualquier crítica que tú me hagas, cualquier mensaje que tú me dices, mira, no, no te pongas eso, hazlo así, o no se dice así, yo lo acepto con toda la humildad, porque por algo me lo estás diciendo, porque tú, tú me quieres, el que te da un consejo, el que te da una recomendación, es porque te valora, porque te quiere, entonces, yo lo aprovecho. El medio en la República Dominicana, a pesar de los años que tiene, los medios del circo en el aire, 18, todavía tiene cierta sensibilidad, no están preparados para el nivel de farándula que manejan los medios del circo. Mira, los medios de comunicación, las figuras no están preparadas para ese estilo, que hace ya muchos años, ya tienen, ya es mayor de edad, aportan a una cédula los dueños del circo en República Dominicana, porque cuando llegaron esos venezolanos, Ali David y Enrique al país, y ven la indiosincrasia del dominicano, analiza todo, y que saliera a criticar a cualquier persona, de una forma que dice, pero ven acá, y fulano, y dónde está la trayectoria, respeto, fue ese boom, la gente aún no pasa como eso, pero ahora no deja de consumirlo, no deja de verlo, porque a pesar de las redes sociales, que han tenido un impacto muy fuerte en los últimos años, con toda la farándula, pero nosotros, la gente, que si no le dicen los niños del circo, como que no es verdad, como que no es válido. Pero a ustedes también le dan una chispa, ¿Ustedes normalmente, o sea, todo lo que ustedes dicen es real, o ustedes le agregan un poquitico más de morbo al asunto? Mira, yo te puedo decir, ¿qué pasa del formato de los cirqueros? Es como el que esté en su casa viendo ahora, yo soy moza de pati, hablando como destruye a cualquier vecina, a la que le pegó los pernos de la noche, María, creyendo, o sea, es en ese aspecto, en cuanto a los llanos, de hablarles así de manera tan llana y rural, pero yo en mi caso particular, no le pongo de más, si yo no sé, yo prefiero a veces que si me ven el programa, yo estoy como en Involandia, escucho, y no opino, porque no nado en aguas que yo no sé. Yo si no sé, no voy a poner de más. Y mi caso, y me he caracterizado en los cirqueros, es por elevar, elevar, elevar. Por más que puedan decir, Nelfa X o Y. Y yo, pero Nelfa es una gran comunicadora de la vega, que se ha forjado, que tiene su proyecto, que viene los abajos, o sea, busco la forma de que esa es la parte que yo quiero resaltar. Y no es por lambón, no es por papelero, porque es así que soy. Y claro, si Ali David está débil, si Enrique está débil, tú sabes que yo voy a disparar. Claro. Porque alguien tiene que bombardear, porque, ah, pues esto no sirve. ¿Cómo es esa relación en ustedes? De verdad, de verdad, de verdad. Porque tú eres tú, tú siempre eres tú, tanto fuera del aire como en el aire. Pero en el caso de los demás, ¿crean un personaje o eso también es lo que ustedes son? Mira, Ali David es súper, súper tímido. En el show es completamente diferente. En persona tú lo puedes ver como más alejado, en su esquina, no es tan extrovertido como puede ser en televisión. Enrique sí es tal cual, como así. Enrique, si tú lo paras en un lugar así rápidamente. Mira, un chiste, porque mi hermana, yo... Yo vine a conocer unos premios en Miami. Realmente me sorprendió bastante. Y él sí, es realmente tal cual. Es tal cual, o sea, él es muy directo. O sea, dije, mira que yo creo... Espérate que estoy comiendo. Cuando yo termine de comer... Sí, es una porquería. Es un desastre. Sí, o sea, él es frontal. Esa es la palabra, frontal, es tal cual. Yelida, ¿qué te puedo decir? Yelida, ella es tal cual. A pesar de que nosotros no tenemos una gran amistad, que por años hemos trabajado juntos y nos conocemos, pero fuera del programa, como que si no hablamos hoy, no hablamos. Si no hizo el programa, no nos escribimos. ¿Qué pasa? A mí no hay que hacer un proceso de salud. Que mira, está bien. Pero no. Yo hablo más con Alidaví y con Enrique. ¿Y en Dando Candela? En Dando Candela, Gary. Gary y yo siempre andamos juntos. Siempre andamos juntos. O sea, nos llevamos súper bien. Él es de La Romana, yo soy de San Pedro. ¿Está bien con él? Sí, hicimos como ese enllave fuerte. Y aquí, con mis demás compañeros, a pesar de que conocí primero Alboricua, de Jonathan Velez, nos conocimos como Chimi, y no sabíamos que íbamos a trabajar juntos tarde o temprano. Con los demás también me llevo súper, con Ivón, Juan y Esteban, pero no es que tenemos ese enmandad, como lo tengo con Gary Acosta. Pues vamos a escuchar a los chicos. ¡Ay, Dios mío! Adelante, señor director, por favor. Hola, bueno, ¿qué yo puedo decir de José Ángel? José Ángel para mí es una persona muy especial, es un muchacho muy trabajador, tenaz, es muy responsable, respetuoso, le tenemos muchísimo cariño, ha crecido con nosotros en los dueños del circo, que por más de 10 años ha estado ininterrumpidamente con nosotros, y es como el consentido de la carpa, porque es más jovencito. Le tengo mucho cariño a él, a toda su familia, yo le deseo a José Ángel siempre lo mejor, también le deseo muchísima salud, prosperidad, que siempre mantenga ese buen sentido del humor, que siempre también no se olvide de lo que significa el valor de la amistad, porque es una persona realmente con muchos valores, así que solamente me resta decirle que Dios le bendiga. Oye, oye, ojos verdes que matan, como tú dices. Mi amor, qué alegría saber de ti, saber que estás muy bien, pero quiero que sepas que te extraño, extraño la cabina, extraño tantos momentos tan bellos que pasamos en Dando Candela como equipo, y también de manera individual. Te deseo siempre lo mejor, muchísimas bendiciones, muchísimos éxitos donde quiera que te encuentres, pero sobre todo me encantaría volver a trabajar juntos. Ojalá que eso se ve pronto, ya sea en un proyecto parecido a Dando Candela, o en uno diferente, no importa. ¿Por qué? Porque tú eres un gran profesional, eres una tremenda persona, muy disciplinado, muy aplicado, eres una persona que merece todo lo bueno que te pase dentro de tu carrera, así como dentro de tu vida personal. Te quiero muchísimo, y quiero que la gente sepa que José Ángel es mucho más que ese ¡Súbeme la brasa! que siempre ven o en los dueños del circo o que siempre escuchaban Dando Candela, es mucho más que ahí. José Ángel tiene un corazón sótido, que no le cabe en el pecho, porque de verdad, que es una tremenda, tremenda persona. ¡Muy bien! Te quiero mucho a mi ojos verde. Se le cambió la vida a ese pedo. Muchos éxitos para ti y muchísimas bendiciones. Mira, está feliz y está aquí relacionado, yo no puedo con fe. Y le voy a José Ángel, y le digo, ¡Hola José Ángel! ¡Te extraño José Ángel! ¡Te extraño! ¡Ay, mi amor! Hola. ¿Qué decir de José Ángel Morvan? Sabes que tengo el privilegio, tengo la dicha de poder conocer a José Ángel, el compañero, el profesional, el responsable, el hombre dedicado a cada día ir creciendo en lo que hace, pero también conocer a José Ángel, el amigo, el hermano. Yo soy de la Romana, él de San Pedro, entonces llegamos a Dando Amigo con ese mismo sueño de desarrollarnos en los medios de comunicación e hicimos una hermandad tan buena dentro de lo que era la plataforma de Dando Candela que fue donde nos conocíamos antes del proyecto, pero ahí fue que realmente hicimos ese enlace, esa amistad que para mí es un privilegio, para mí es una bendición. Quiero decirte que te quiero mucho, que te respeto, que te admiro y que para mí es un honor siempre poder contar no solamente con tu talento a mi lado, sino con la amistad que me brindas. Bendiciones, este cariño es inmenso de este lado y ya sabes que la vida viene con muchas más cosas positivas y que de este lado tienes más que un amigo, un hermano, porque eso es lo que somos. Un abrazo de aquí, José Antonio. Es difícil, y más hay nada donde tú te desenvuelves tener amigos reales. Sí, mira, Enrique, que fue el primero que habló, Enrique me dice madre, yo le digo hijo, nuestra relación va más allá de que él es tan fuerte y tan sobreprotector él, pero así soy yo también en el espacio y fuera de allí. nos llevamos súper, súper bien, quizás no hablamos tanto todos los días porque él es más ocupado que yo, pero hablamos, ¿estás bien? ¿Por qué no fuiste hoy? O sea, se preocupa, al igual que yo, o sea, para saber en qué estás, en qué pasos andas, por qué no te sentís, por qué no te conectaste, o sea, en esa pendiente. Y vos, nosotros somos, o sea, andando en candela, yo la he hecho pasar tantos momentos, o sea, yo no sé si yo, un día casi le rompo el celular, o sea, porque yo, esa energía, le tiene una vez como un vaso de agua, pero no fue queriendo y nosotros, o sea, súper, pero, ¿qué pasa? Yo soy, de la siguiente manera, no solo yo brillar, es como, es todo, yo no tengo que bajarte a ti para yo subir, porque es un equipo y para equipo conformarse, esa energía, debe ser así, como que, dale tú, y si yo sé que tú no tienes tal conocimiento de un invitado, yo te puedo escribir rápidamente, mira, pregúntale otra cosa, para que no te quedes muda en ese tiempo, o sea, y pasa con mis compañeros, Gary, como dice, o sea, si comer juntos, a veces, ¿qué tú haces? Ah, va a tal sitio, ah, pues yo estoy en tal sitio, te paso a buscar, o voy por tal sitio, me cae, nos vamos juntos, los llevo para su casa, o sea, siempre juntos para todos lados, cualquiera pensaré que nosotros somos parejas, pero andamos como, para que ustedes vean, vos esponjas, que es mi muñeco favorito, y que tiene, hay un Gary en los muñequitos, pero yo ando como con Patricio, Gary es mi Patricio, exacto, nosotros siempre, si ven a Gary, se osan el bienvenido, o si ven a José, se osan el bienvenido, Gary viene por ahí, en las actividades, en los lugares, siempre estamos juntos, ¿qué es lo más difícil de trabajar con alguien? Lo más difícil es que, tú no tienes, una vida normal, me explico, porque tú trabajas las 24 horas, o sea, yo estoy aquí, yo no sé qué está pasando en mi celular, qué revolución hay, que yo tenga que confirmar una información, investigar, porque yo sé de lo que confirmo, el que le escribe, pregunta, indaga sobre tal información, para no, por decirla, por decirle, entonces, eso es lo complicado de esto, de que tú trabajas todo el tiempo, yo en estos días de cuarentena, en que momento me he ido para una finca, una villa, con la familia, también he estado trabajando por ese suelta, digo, es que aún, yo no estoy de vacaciones, o sea, yo tengo que trabajar, y esa es la responsabilidad que hablaba Enrique y también los demás, yo soy muy responsable, yo me he trasladado, estoy aquí en La Vega, pero yo tuve que hacer desde aquí de La Vega, conectarme para hacer cualquier reunión, cualquier presentación, lo que sea, yo ando con mis equipos, con mis cosas, porque me gusta, no me gusta faltar, recuerdo que una vez falté dando candela, porque me quedé dormido, o sea, me tomé un ansiolítico que nunca acostumbro, me pasaron horas, yo no fui, es raro, que yo no avise, que yo no voy, y llamaron, llama, llama, mandaron a mi casa, a mi apartamento, para tomarme la puerta, yo no estaba en mi casa, yo estaba en el apartamento de Enrique, o sea, ya te puedo imaginar, pero yo eso lo valoro muchísimo, pero es difícil hacer farándula, es difícil, ¿por qué? perdón, porque las figuras, a veces no entienden, que el hecho de tú ser figuras, tú envuelves, muchas cosas detrás, sea buena, sea mala, lamentablemente, la gente siempre va a buscar de ti algo, de qué comentar, y es para eso, estamos nosotros, para hacer el trabajo, como decimos, sucio. El trabajo sucio. ¿Te visualizas en, vamos a suponer, 10 años todavía, hacia los farándulas, podemos ver a un José Ángel, quizás en alguna posición, no sé, en el Arte, con algún programa, ya aparte de televisión, a pesar de la crisis mundial, con la cual está pasando la televisión? Si esto cambia, yo creo que de aquí a 10 años, yo no estaré en farándula, no estaré en esa área, yo amo también, la noticia, y no es porque quizás, la mayoría de los anchores de noticia, son gay. ¡Vírala! ¡No, muera! La mayoría de los anchores de noticia. No dije. De repente te que te estás contando, ¿qué me dijiste ya? No, pero entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta la noticia, si siempre desde la locución, yo me di muy grande, en mi curso de locución, en ambos, en la parte noticiosa, en la seriedad, de cómo implica, cómo transmitir esa información, esa parte, incluso cuando fui a México, en Espacio 2011, esa parte de Televisa, fue muy buena, y recibí muy buenas calificaciones, entonces yo no descarto una oportunidad, si Dios lo permite, y cualquier empresario, o director de prensa, me da la oportunidad, de yo poder demostrar en otra faceta, que no solo es farándula, que no solo es ese que chismea, que da una crítica, no, hay más, por eso quizás, yo me he diversificado en los medios, de maestría, de ceremonia, animación de tarima, discoteca, que no, porque a mí me gusta, me gusta esto, y la energía que se siente, y trabajar también con gente bonita a tu lado, es lo más chulo, entonces, yo creo que en 10 años, yo estoy en esa área, y ya está el más viejo, y ya está el más viejo, más viejo, ahora vamos a suponer como el vino, mientras más viejo, más bueno está, o sea, yo quiero agradecerte la oportunidad, de que hayas venido a la vela, y de que estés compartiendo conmigo, este gratuito, y también con tu gente que te sigue, y que hayas visto más allá, de ese José Ángel, controversial, chismoso, como la gente entiende, ya sea como sea, pero que, qué bueno poder tener la oportunidad, de hacer este tipo de trabajo, porque hasta yo misma, quizás, la percepción, que es un principio, quizás yo tenía de pie, a lo mejor ya ha cambiado un poco en esa parte, porque he conocido a José Ángel, a José Ángel, hermano, a José Ángel, primo, a José Ángel, sobrino, y a ese amigo que muchos valores, y lo realista, y lo profesional, que eres, sin embargo, tú mencionaste a una persona, muy importante en tu vida, al principio de esta entrevista, y yo, ella me acaba de mandar un audio, yo quiero que sea, que tú lo escuches, nos vamos a escuchar, ponme el audio, por favor, mi abuela, un consejo para mí, después de mí, es más que un hijo, porque es bueno conmigo, y con su familia, buen hijo, buen hermano, buen tío, buen sobrino, y Dios tiene que bendecirlo, todo el tiempo, y lo quiero mucho, este es un nieto, que no, nada más faltó parirlo, porque él conmigo, se pasa de bueno, y no tengo queja de él, ni ninguna de mis familia, tiene queja de él tampoco, porque es buen amigo también, con su amistad, de aquí del barrio, y él, todo el mundo, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere, y lo queremos, es la más celosa de la casa, y se ve que tiene un carácter, se escucha que tiene un carácter, tal cual, es la más celosa de la familia, o sea, yo puedo ir ahora a su casa, y yo veo mi plato, porque mi abuela es tan consentidora, que todos los hijos y nietos, tienen su plato, y si algo está servido allí, eso es mío, yo me lo puedo comer sin ningún problema, porque ese plato es mío, pero hay de que yo vaya a San Pedro, y no pase por su casa, eso es un problema, mira, yo no quiero corona cuando yo me muera, es verte que yo quiero, pero yo amo a mi abuela, yo la amo a mi niña, el placo. Me llama mucho la atención el ver, que era lo que te decía ahorita, que mucha gente percibe otra cosa distinta de ti, sin embargo, a nivel personal y familiar, la mayoría de tus familiares han dicho, que tú siempre has sido un niño bueno, y despegoso, y nunca fuiste más criado. A mí, a mi papá me dio una sola pela en mi vida, que yo recuerdo una sola pela, me dio mi papá, mi mamá, o sea, no, yo no, de llamarme la atención, a mí no me gusta, porque, o sea, ni de grande, ni de chico, nunca me ha gustado, de que me llame la atención, por eso yo siempre trato de hacer las cosas, como por la línea, por lo correcto. Como lo debe ser. O sea, y ya hemos llegado a la parte final, yo me puedo ir, si me pegaste tu regalo, de parte de la de The White Belier, este es el grupo para que lo pruebes tranquilito en tu casa, ya sea tú solo, o con tu pareja, que no sabemos si te quedas, pero tú sabes que ella. Pero un vino no se bebe solo. No, pero por eso, ahí está, gracias al aire de The White Belier, para que lo puedas disfrutar. Y mira, el gurú, como me dice Frank de Mirabal, el gurú de la parándula. El gurú de la parándula. Gracias. El mensaje es el siguiente, perseguir sus sueños, no importa dónde o qué área tú te encuentres, laburando hoy en día, o dónde tú quieres llegar, destácate por ser el mejor, ser el mejor y ver los zapatos, ser mejor, ser el mejor ciclista, ser mejor, no importa que te digan loco, en tu calle, en tu sector, en tu barrio, tú vas a llegar, si te lo propones, creer y trabajar. José Ángel, por más has estado compartiendo con nosotros, el de la brasa, el de la carta sin queda, y también el de dando candela, y tenemos muchísimo tiempo más. Yo estoy en mi casa, aquí en mi casa, Pero ojalá yo estar aquí sentada, a veces sabe. Gracias José Ángel, por estar compartiendo con nosotros. Gracias por la invitación. Beso. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.